Receta para hacer la infusión de té negro con chile habanero. ¿Quién dijo que el té no puede llevar chile? Aquí encontrarás una variante exótica del conocido té negro que dejará con la boca abierta quien lo pruebe. Si quieres darle un giro a tu habitual té negro, prueba esta variante que le dará un ligero matiz picante, ideal para acompañar tus comidas. Y no te preocupes, aunque no lo creas, será una bebida sumamente refrescante. Ingredientes 6 bolsas de té negro, 2 tercios de taza de miel, un chile habanero cortado por la mitad con semillas, 7 tazas de agua, el jugo de medio limón. Preparación 1 Lleva el agua hasta el hervor y agrega las bolsas de té negro, la miel y las dos mitades del chile habanero. Mezcla hasta disolver la miel. 2 Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos. 3 Cuela la infusión. 4 Agrega hielo y el jugo de limón. Mezcla hasta integrar. También puedes refrigerar la infusión si es que no vas a beberla inmediatamente. ¡Gracias! 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 Gracias.